Bueno, Marta y Alicia, últimamente he notado que en clase ya no os sentáis juntas y no estáis hablando la una con la otra y os estáis echando malas miradas cuando la otra se gira y yo sé que vosotras sois íntimas amigas. Quiero saber qué ha pasado porque esto afecta el nivel de vuestro rendimiento en clase y yo sabiendo que sois amigas no puedo ver esta situación. Así que quiero que me expliquéis una por una qué ha ocurrido y cómo podemos solucionarlo. A ver, Marta. Pues yo le conté que me gustaba un chico y a la salida de clase y besándose con él. Vale, esto ha sido por lo que os habéis enfadado. ¿Verdad, Alicia? ¿Eso es cierto? Esa es su versión. Porque claro, es que para ella parece que si ella me dice que le gusta un chico ya es su propiedad y no es así. O sea, y si a mí también me gusta, ¿qué? Vale. ¿Se lo tiene que quedar ella? Eh... ¿Ella deja de hablarnos o qué? ¿Pero tú por qué te has enfadado, Marta? Pues porque se supone que mi amiga no se... si es mi mejor amiga no se hace eso. Vale. Bueno, ella te había dicho que te gustaba ese chico, ¿verdad? Te lo dijo. Sí. ¿Y tú por qué en el momento no decidiste decirle, oye, mira, a mí también me gusta? Y haber afrontado la situación de otra manera. Pues yo que sé, en ese momento pues... pues no lo dije. No lo... pues no lo dije. ¿No lo dijiste por alguna razón o...? Pues porque me dio cosa decírselo. Porque a mí me gustaba también y jodín. Si me lo decía era como que parecía que ella no podía y no quería eso y no sé. Preferí como evitarlo. Tú lo evitaste por miedo a... a que no pudieses estar con él. Y tú, Marta, ¿a ti te gusta mucho ese chico también? Sí. ¿Y qué hubiese cambiado si Alicia te hubiese dicho que también le gustaba? Pues... no hubiese dicho nada. ¿No hubieses dicho nada tú? No. Bueno, a ver, la... la... lo que ha ocurrido aquí es yo creo que una falta de comunicación entre vosotras dos. Sois mejores amigas desde que sois pequeñas. Y os conocéis perfectamente, ¿sabéis? Que si a uno le gusta un chico, pues... le gusta... y si os gustan a los dos, yo creo que, en realidad, mejor que... mejor que ir por las espaldas de Marta a liarte con él. Lo mejor sería hablarlo y decir, oye, a mí también me gusta mucho y yo sé que él... a... yo también le gusto a él. Entonces, bueno, pues... igual te importa que... que estemos juntos o... 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 Pues tú también tienes que tener en cuenta los... los sentimientos de Marta. Y más si es tu mejor amiga. ¿Qué preferís, a un chico o a la amistad que tenéis y lleváis teniendo durante toda la vida? La prefiero a ella, claro. Al final un chico, pues... ¿A ti te molesta si está ahí con él? No, me molestó que no me lo dijese. Vale, te molestó que no se lo dijese. Entonces, bueno, a partir de ahora, lo que podemos hacer es llegar a un acuerdo en el cual, si a ti te gusta un chico y se lo cuentas a ella y resulta que a ella también le gusta, lo mejor es hablarlo y afrontar esta situación, ¿verdad? Antes de crear una bola de nieve que empieza siendo pequeñita y se agranda y se agranda y se agranda hasta el punto de que dejáis de hablaros. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, o sea, si a ti no te importa que Alie esté con el chico, pues le dices, oye, mira, no me importa que estés con el chico, pero quiero quizás mi amiga y no vayas detrás de mi espalda a hacerme estas cosas. ¿Verdad? A mí ya me da igual el chico, o sea, a mí lo que me da da bien es haberla perdido como amiga. Bueno, entonces, Marta, ¿tú perdonas a Alie por lo que ha hecho? Sí. ¿Sí? Vale, ¿y qué más? ¿Vais a seguir siendo amigas como antes o no? Sí, sí. Vas a poder confiar en ella. Yo lo que quiero es que sigáis siendo las amigas que habéis sido siempre. Y tú, Alicia, ¿qué le tienes que decir a Marta? Que, pues, perdón, perdón por haberlo hecho. Y, bueno, sobre todo, perdón por no haberte contado, porque siempre nos contamos nuestras cosas y no te lo conté, pues, porque no supe hacerlo, en realidad. Pero, vamos, que sobre todo perdón por haber hecho que dejásemos de hablarnos. Gracias. Bueno, pues a partir de ahora lo que quiero es que os comuniquéis mejor, no más, porque habláis mucho en clase. Pido que os comuniquéis mejor y si tenéis alguna duda o alguna confrontación que habléis y que no ocurran estas cosas porque amigas hay pocas y chicos hay muchos, ¿vale? Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.